Estás disfrutando Caripeo Extremo. Dinastía Ford Oaxaca presente también con Caripeo Extremo en Avenida Universidad. Señoras y señores, puede visitar, puede usted comprar el mejor automóvil que usted quiera estrenar en este año 2017. La Ford Ranger está impresionante. En Avenida Universidad, Dinastía Ford Oaxaca los espera con los brazos abiertos a todo el equipo de ventas. Le mandamos un saludote cordial a esa gente de Dinastía Ford Oaxaca. Mezcal Embajador también está presente. Y por qué no decirles, mis amigos, que si usted quiere poner su propio negocio, quiere iniciar su pizzería, solamente tienes que visitar www.rodeocrucelispizza.com. Tenemos franquicias disponibles en cualquier parte de la República Mexicana. Puedes poner tu propio negocio, pero si usted está en el Estado de México, en Cuernavaca, Morelos, busque por ahí en Texcoco, busque a Rodeo Crucelis Pizza, sabor y tradición. Además, mis amigos, con esa higiene, con la amabilidad de la gente que los atiende, con el gusto de siempre. Le recuerdo, es Rodeo Crucelis Pizza. Busque en nuestras redes sociales también, denle like y busque toda la información allí en nuestra página de Facebook como Rodeo Crucelis Pizza. Muchísimas gracias a don Carlos, nuestro patrocinador. Dice, un saludo a Manuel Septimio, desde Reyes Etla, que le gusta el programa, gracias. Saludos a la familia Jiménez, en San Antonio de la Cal también, que nos está viendo, gracias. Y bueno, también, gracias a Pasarela Oaxaca, la linda y hermosa chica Dayan. ¿Está bien? Ah, sí, Dayan. ¿Qué les parece si damos la vuelta? Porque me lo estaban pidiendo en mi WhatsApp personal, vueltecita, vueltecita. Yo no la alcanzo, pero ella mira, ¡ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Órale! Ahí están mis amigos, gracias. Vamos a invitarlos, señores, para que sigan de cerca nuestra transmisión allá en San Luis Potosí. Será espectacular esta cobertura, 60 toros, cuatro estilos de monta, usted ya lo sabe. Esto será impresionante, será la locura. Y Jaripeo Extremo ha sido invitado. Le mandamos un saludo a toda la gente que organiza este evento, 60 torazos. Me voy al siguiente video, señores. Aquí llega nada más y nada menos que el tremendo chipote le dejaron al jinete. Así es el título de este video para que lo busques en nuestro canal de YouTube y veas toda la transmisión que se grabó allí de parte de Jaripeo Extremo. Jugó Rancho Camila y Rancho San Juan de Guanajuato contra los guerreros de Oaxaca. Nuestros paisanos, los guerreros de Oaxaca estuvieron presentes en esta jugada. Vámonos recio entonces, señoras y señores, regresamos. Esto es Jaripeo Extremo, vámonos a video, vámonos a toros, jinetes y espectáculo. Y sobre todo, buen Jaripeo, regresamos. Nuestras piernas se aflojen con todo y espuelan y no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú, señor, nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria. Nos digas, dale puerta, fuera gente. Vengan los cabezales mis valientes, su monta la he dado por buena. Venga la diana y el novillo despotado. Arrancamos en el primero de la tarde. En el nombre sea de Dios. Venga la diana y está, se la movemos, lo monta la he dado, repitiendo bien la espera. Y bueno, si esto se agarró, Lucina, la diana y la diana, 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 la diana. ¡Venga la diana, 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 la d ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No lo vayas a visitar! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Se llama el vieja! ¡Traga, traga! ¡Traga, traga! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, ya aquí! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Que la República Me Cuenta! ¡Ahí está! ¡Se llama Jorge Rivero! ¡Vaya, vaya! ¡Quíteselo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se llama Jorge Rivero! ¡Vaya, vaya! ¡Una puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es rico! ¡Vaya, perretero! ¡Vaya, corso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Perretero! ¡Perretero! ¡A la vuelta! ¡Fuerza! ¡A la vuelta! ¡Ya está! ¡Vaya, vaya! ¡Se llama Jorge Rivero! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué árboles de la muerte! Amigos, vamos a ver esta jugada de su vida bonita. ¡Una! ¡Ahí está! ¡Se llama quien despierta! ¡Se llama quien despierta! ¡Esto agarrando recio y recibe todo! ¡Empieza a reciar una jugada unida! ¡Soy el ingeniero de Oaxaca! ¡Empieza a levantar los puertos traseros! ¿Vives en la ciudad de Oaxaca y eres aficionado al jaripeo? Tú puedes ser la imagen femenina de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Graba un video con tus comentarios de la tradición del jaripeo y mándalo por WhatsApp al 951-228-4941. Las 10 mejores propuestas participarán en el casting final en las instalaciones de MVM Televisión Oaxaca. Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¡Qué brijo mierda! Gracias, mi gente. La gente de Reyes Etla nos está viendo en vivo y a todo color. Gracias, que le gusta mucho el programa. Saludos a mi compa Manuel Septimio. Saludos a la señora, a la familia Jiménez en San Antonio. Saludos para el pequeño René. Saludotes al pequeño René, hombre, que también le gusta mucho el jaripeo. También quiero mandarle un saludote muy especial a la gente de Monterrey, Nuevo León. Ya estuvo Jaripeo Extremo por esos ladares, por esos rumbos allá en Monterrey, Nuevo León. Le mandamos un saludote cordial a la gente de Monterrey, la gente serrana que vive allá. A mi amigo Erick Bernal y familia allá desde Santiago, Zacatepec, Mije, Oaxaca. Saludotes cordiales. Los invitamos, señores. Le recuerdo, Jaripeo Extremo estará presente en el gran evento en San Siro de Acosta, San Luis Potosí. 60 montas, 4 estilos, lazo ranchero, pretal de grapa, estilo San Luis Potosí. Y nada más y nada menos que la escuela Charra también participará. Estará interesante, muy interesante, y Jaripeo Extremo estará coberturando este evento. Tendremos todas las imágenes próximamente. Esto pasará el primero de febrero, señores. Gracias a la invitación del señor Pedro Ramos, pues por allá le agradecemos. Y bueno, no se equivocó usted en invitar al medio de comunicación más importante referente de Jaripeo. Saludos a la gente de San Luis Potosí, México. Saludotes, allá nos vemos. Bien, pues mis amigos, vamos a invitarlos también para que ya se preparen las chicas que se hayan inscrito, que se hayan mandado sus videos, porque ya en unos momentos se les estará marcando para ya hacer el último casting y estaremos presentando la conductora oficial el inicio del mes de febrero. Bueno, vienen Jaripeos impresionantes también próximamente. Por ejemplo, viene este Jaripeo del torneo interestatal de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Aquí en Oaxaca habrá, pues, buenos toros. Uno va a apretarle grapo, uno va a apretarle lazo. Cada región trae su locutor, su animador de Jaripeos. Y bueno, vamos a esperar los organizadores que nos mandan. Se calificará con algunos reglamentos ahí. Será por jueces, será por aplausos. Y bueno, esto estará para todos ustedes. Señores, agradecemos a todos nuestros patrocinadores también. Muchísimas gracias. Y los invito, si usted no está todavía pendiente a nuestro canal de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, los invitamos, señores, para que ya se suscriban a nuestro canal, Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Póngale dedito arriba y ya contamos con más de 150 mil suscriptores. Los invitamos a usted, amigo o amiga, para que también se suscriba con nosotros. Ya nos vamos. Agradecemos el patrocinio de Rodeo Cruceles Pizza, Sabor y Tradición, For Dinastía, For Oaxaca. Gracias, mezcal embajador, sí, señor. Aquí los invitamos, el mezcal hecho arte, mis amigos. Gracias a nuestros amigos de Pasarela, Oaxaca. Contrate a las edecanes, tenemos luego los servicios para los negocios, ¿verdad? Para que inviten por allá a las chicas a llamar, a llamar más la atención, sí, señor. Y precisamente por eso está Dayana aquí, vestida de vaquera hoy en esta noche, aquí en Jaripeo Extremo, saludotes, hombre. Gracias a nuestro amigo Carlos, que la mandó en esta noche, que le dio permiso hoy. Gracias. Bueno, mis amigos, ya nos vamos. A nombre de todo el equipo de trabajo de Jaripeo Extremo, mis amigos, mis compañeros, colegas que no pudieron llegar hoy a este programa, el amigo Alejandro Sánchez, el amigo Ismael Peña, el titán, les decimos gracias hoy, su amigo Erick Rojas, que descanse. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves aquí en este mismo escenario, mismo foro, mismo canal, 152 de Cable Easy. Esto es Jaripeo Extremo, adictos al peligro. MF Televisión Oaxaca, le dice, buenas noches, que descanse, hasta mañana. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, les puntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio, teléfono. 951, 194, 26, 23. Síguenos en Facebook. La palomilla, Pegasos de Oaxaca. ¡Casos de Oaxaca! Sal, ensúciate, arriesgate. For Ranger 2017 presentó Nacidos Ford, nacidos fuertes. Nacidos Ford, nacidos corobila, Nacidos Rodríguez.